Mi nombre es Florentina Batista, presidenta actual de la Asociación de Pesca Artesanal y Desarrollo Agro-Turístico de Lagartero. Para mí la organización es algo muy importante porque de ella depende toda la familia en general y para nuestra comunidad es algo muy valioso. Cuando llegué a la presidencia en un cambio de directiva aprovechando el proyecto del Comité de Género, es ahí donde entonces empezamos todo este caminar que no es fácil trabajar con varones, pero se están dando cuenta de que sí funciona que la mujer se involucre en lo que es las asociaciones, con más orden todo se trabaja bien. Hay que trabajar duro porque los varones más que todo a veces piensan que porque una mujer que no puede hacerlo, todo es cuestión de planificar los trabajos para poder seguir adelante. Es difícil pero no imposible, solo hay que tener un poco de paciencia para sobrellevarlos y como presidenta tengo que pararme firme porque con la ayuda de los varones echamos hacia adelante, con un rumbo donde hay que seguir la línea y ver con luces largas el futuro de nuestra asociación y de nuestra familia y de nuestra comunidad. Hola, mi nombre es Miguel Iteicela González Cruz y soy la actual presidenta de la Organización Agropecuaria de Pesca y Ecoturística de Palo Seco. Bueno, para mí la organización representa un logro más para los compañeros. Hemos tenido una mejor calidad de vida con respecto a nuestros hogares, cada quien tiene su embarcación, tiene un sustento más que llevar a la casa. Así que pienso que ha sido un éxito para nosotros esta organización porque nos ha llevado a ser una comunidad muy unida. Me dije un día cuando se estaba escogiendo el cargo de presidenta, había dos compañeros y yo dije ¿por qué no yo? Si yo soy mujer, yo sé que yo puedo hacerlo. Mis hijos me dicen no nos dedicas tiempo, pero yo les digo lo estoy haciendo por el bien de todos. Porque si yo como presidenta adquiero conocimiento, adquiero experiencia y oportunidades, entonces las oportunidades mañana, pasado, todo eso viene hacia nosotros nuevamente. O sea que no les voy a mentir, primero me daba miedo, no sabía ni qué decir, ni cómo dirigirme al público, pero hoy día pienso que es como algo rutinario y es algo que te abre las puertas porque la gente te dice cuando eres importante. Son cosas que como mujer te incentivan a seguir, te incentivan a seguir logrando y luchando por esa organización que te abrió las puertas y te dio ese voto de confianza. Llevo tres cargos que son tan importantes. Salir de la casa en la mañana, ver qué tengo que hacer como presidenta de la organización, cuáles son las actividades que tengo que hacer en el día, lo que es en el trabajo, cuáles son los roles o las actividades que tengo que mandar a los compañeros, a los trabajadores y qué es lo que tengo que hacer como madre cuando llego al hogar. Entonces, poner un poquito de mi tiempo, de mi parte a la empresa, ponerle ese empeño a la organización porque yo sé que mañana pasado ese resultado viene hacia mí y va a ser para mejores días, para mi hogar, para mi familia, para mis hijos y para la organización en general. Hola, mi nombre es Paula Serrano, soy la presidenta de la Federación de Pescadores Artesionales del Área de Influencia del Parque Nacional Coiba. Para mí, la organización representa ayudar a los compañeros y darnos a conocer, que el mundo entero conozca que existe una federación en Veragua, en Panamá, liderada por hombres y mujeres capaces de muchas cosas. Yo vengo de familia de pescador, eduqué a mis hijos con eso. De repente yo pienso, no pienso, es que es que si uno toca puertas, las puertas se abren. Nosotros mujeres también podemos y ¿quién ha dicho que uno no puede hacer? Yo siendo mujer sentía que yo no podía. Yo no podía con 12 organizaciones donde la mayoría son hombres. Yo acepté porque sentí que para mí era un reto, era un reto liderar a 12 organizaciones. Tantas capacitaciones de tantas ONG me motivaron a participar y aparte de todo esto, a mí me gusta participar, trabajar en grupo. Y Bucco es la manera más de conseguir, de ayudar a las comunidades. Yo exhorto a todos los asociados, a todas las organizaciones que sigamos adelante y que trabajemos en conjunto, hay que defenderse, hay que seguir adelante en familia porque no hay más bonito que trabajar en familia y para mí la federación es como una familia.